Ojo porque hay bombazo en el Barça Famaní y es que Eli Roebuck suena para la portería. Vamos. Empezamos y es que informa Mariaticas que en los despachos del FC Barcelona no hay tregua y es verdad, acaba de finalizar un partido y ya tenemos noticia. Y ya se está construyendo la plantilla del próximo año y uno de los fichajes más que probables del verano según ha podido saber Sport será el de Eli Roebuck. Yo esto la verdad que no me lo esperaba para nada, yo tenía la impresión de que alguna de las porteras ya sea Sandra Paños o Gemma Font fueran a renovar, pero luego me explayo y seguimos. Las negociaciones entre la guardameta inglesa de 24 años y el Barça Famaní están muy avanzadas. Ojo porque ya ni siquiera es un primer paso, un tanteo o un interés, sino negociaciones avanzadas. Aunque todavía no hay nada firmado y la idea es que se pueda incorporar a coste cero, detalle importante, en verano pues su contrato termina con el Manchester City en julio. Yo creo que ese puede ser un factor determinante porque no se estaría pagando un coste de traspaso, sí, respecto a la escala de Asalayar, pero me imagino que si ya hay negociaciones avanzadas habrá aceptado lo que le ofrece el club. Entonces, por ese lado, creo que puede ser un buen traspaso. Aparte es una portera que siempre me ha gustado, siempre ha sido de mi grado y reúne las cualidades necesarias para nuestra portería. Ahora, aquí hay un tema, y bueno, varios también, y es que Katakoy para mí tiene que ser la titular. Evidentemente, todo ello se lo tiene que ganar en el terreno de juego. Y me deja la incógnita de qué va a pasar con Sandra Paños, con Gemma Font, porque como dije, yo por lo menos pensé que una de ellas iba a renovar. Entonces, esto al final me deja varias carpetas, me deja varios caminos, digamos, porque o las dos se van o una se queda. Pero, ¿quien se queda realmente está dispuesta a asumir ese rol de suplente? Creo que ahí precisamente tenemos un asunto que resolver. ¿Por qué? Se queda Katakoy. Supongamos que finalmente viene Eli Roebuck. ¿Con quién se quedan? Para Sandra Paños. Entonces ya serían tres porteras de gran nivel. Entonces, Sandra Paños realmente sería dispuesta a asumir un rol más que secundario, incluso del que tiene ahora. Yo lo dudo, sinceramente. Con Gemma Font, a lo mejor sí la veo más capaz, pero es que no estaré disputando ni un minuto. Pero, ¿ha jugado hoy en Copa de la Reina? Sí, pero ¿después de cuánto tiempo ha sido titular? Creo que ahí está el tema entonces. Porque si han tomado una decisión así, uno es porque han visto el espacio salarial necesario para hacer una incorporación, porque me parece una muy buena portera, y vale, finalmente el hecho de ficharla, el hecho de reforzarnos con ella en portería. Pero, lo dicho, creo que si han tomado y se han decantado por ello, es porque algo pasa, que quizás aún ha salido respecto a las informaciones, pero también tenemos el tema de Meritxell Font, que bueno, va a estar mucho tiempo de baja, lamentablemente, por ese ligamento cruzado. Y todo lo que ella comentó en ese momento, que encima, lamentablemente, fue con el menisco. Entonces, eso va a tomar un tiempo prolongado. Lo comento también porque yo, por lo menos, soy partidario de que la segunda portera siempre debe ser del B, siempre debe ser de la cantera, o, a lo mucho, un refuerzo joven. Pero si tenemos mucho talento del B, tiene que ser. Pero claro, teniendo a Shell lesionada de esa manera, que era la portera, que ya estaba prácticamente preparada para dar ese salto definitivo, o por lo menos para ya empezar a tener dinámica con el primer equipo, el hecho de su ausencia es que cambia todo. Cambia toda la ecuación y tienes que tomar decisiones. Ya sea un fichaje, apostar por las que tienes, renovarlas. Pero me da que alguna salida habrá, porque si no, no se estaría hablando de negociaciones avanzadas. Ahora también el artículo de Mariaticas dice lo siguiente, que es una parte interesante. Tanto Sandra Paños como Gemma Font, por su parte, terminan contrato al término de esa temporada, y el futuro de ambas a día de hoy todavía es una incógnita. Entonces, que todavía no se sabe. Al menos es lo que yo interpreto. Habrá que esperar de que se trata finalmente, porque de ser así, igual me imagino que el Barça Famaní se quiere asegurar y ya quiere tener una portera en la recámara, quiere tener justamente ya a una atada, por si alguna se baque. Yo sigo pensando que lo es más probable. Y que todo dependerá del rol que esté dispuesta a asumir cada una. Si Sandra Paños puede mantener aún este rol, esta dinámica, bienvenido sea. Yo siempre he sido partidario de su renovación. Lo mismo con Gemma Font, pero creo que todo cambia con una posible llegada de Eli Roebuck, porque ya estaría Katakoy, luego me imagino que ya sería la suplente definitiva, o que estarían alternando en según qué partidos. Y ahí es donde me pregunto quién estaría dispuesta a asumir el ser la tercera portera, la cual sabemos que es muy complicado que pueda tener minutos. Ya lo vemos con Gemma Font en esta temporada. Y otra cosa que estaba pensando, no sé cómo opinen, cómo lo vean por este lado, es que como Katakoy tiene lesiones entre recurrentes, luego a veces no tiene continuidad, luego a veces sí. Pero en ese sentido, por ahora, ojalá que ya no vuelva a pasar, pero por ahora, sigue siendo irregular. Entonces, quizás el staff técnico, todo el cuerpo técnico, por lo menos quienes van a continuar de cara a la siguiente temporada, temen que esto vuelva a pasar y que el equipo no esté preparado para suplir esa baja. Entonces, creo que por ahí también podría tener sentido. Al final, son como hipótesis que se me van ocurriendo, planteándome distintos escenarios, pero creo que también tendría sentido. Otro de los motivos podría haber sido el hecho de encontrar justamente una gran opción de mercado, no solamente por el tema de edad, sino por el tema de nivel y por lo bien que se puede adecuar a la portería del Barça-Famaní. O sea, yo creo que tranquilamente, ya con una pretemporada, un par de entrenamientos, y con una temporada, digamos, a la mitad, por ejemplo, podría estar más que adecuada. Pero evidentemente, como toda jugadora nueva que llega, necesita este periodo de adaptación, el cual es importante porque tenemos un estilo de juego. Pero bien, habrá que esperar qué tipo de informaciones van saliendo, porque también pensé, ¿y si sale Katakoy? Sé que no está dentro de lo previsto. Yo realmente dudo que suceda, pero, o sea, es como... Me estoy empezando a poner a pensar cuáles podrían ser los motivos de su fichaje, aparte de los que ya hemos mencionado, o quizás también de los evidentes, como las posibles salidas de Sandra Paños o Gemma Font. Pero bueno, dudo mucho realmente que el asunto pase por ahí. Yo realmente veo a Katakoy en el Barça durante muchos años. Otra cosa es que, ¿se imaginan el lujo que sería tener de porteras a Katakoy y Eddie Roebuck? Y aparte de la suplente, que estaría como tercera portera, es que tendríamos la posición más que reforzada, la tendríamos muy bien cubierta, y quizás también, en ese sentido, estaríamos mejor en cuanto a competencia dentro del equipo. Porque, a ver, Katakoy para mí tiene que ser la titular, incluso por encima de Sandra Paños. Pero vamos, son mis gustos. Sé que hay gente que ahora mismo, por ejemplo, a día de hoy, prefiere a Sandra como titular y a Katakoy como suplente. Pero haciendo un apartado de todo ese debate, es que tendría que competir al final por el puesto titular. Es decir, Katakoy no se puede confiar, ni Eddie Roebuck también pensar que va a llegar y que directamente se va a sentar en la titularidad. No funciona así. Y el tema también, a comparación de otros equipos top, porque tiene las porterías más que cubiertas. Y eso les genera garantías en casos, por ejemplo, de lesiones. Porque tiene las porterías más que cubiertas. Y eso les genera garantías en caso de lesiones, en caso de que quieran hacer rotaciones, y más margen también respecto a repartir minutos en otras competiciones. Ahora el tema también es el hecho de, ¿Era realmente prioritario fichar en portería? Yo creo que no. Yo me mantengo en que una de las zonas a reforzar realmente como prioridad era la delantera. Es que para mí estaba clarísimo. Pero, como digo, creo que algo ha tenido que pasar o algo saben respecto a la planificación deportiva como para poder tomar una decisión así. Así que veremos qué otras informaciones van saliendo al respecto. Sabemos hasta ahora que son negociaciones avanzadas, así que creo que es más que probable que este fichaje se vaya a dar, que se vaya a realizar, que se vaya a oficializar una vez llegado el momento. Habrá que ver si se termina concretando o no, pero sin duda es un movimiento que me ha sorprendido bastante y no me esperaba para nada. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo, esta última hora, esta noticia, este bombazo. Si es así no se olviden de dejar su like, también de suscribirse y dejar acá abajo sus comentarios y opiniones que quiero saber qué opinan, si es que les gusta el fichaje del E-Rowbook, si están de acuerdo o no, a quién en todo caso darían salida. Déjamelo aquí para leer y luego también responder. Nos vemos en el siguiente. Deu.